¿Qué es la Bici? ¿Qué es la Bici? la bici para ir a su trabajo. La importancia de nuestro compromiso con la bicicleta yo creo que la mide la presencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en este acto de promoción del uso de la bicicleta. Presencia, querido Mariano, que quiero agradecerte muy sinceramente, porque yo sé que eres el primer interesado en que Madrid sea una ciudad cada vez mejor para vivir. Una ciudad que pedalea es una ciudad más limpia, más silenciosa, más amable, más acogedora y más sana.